Pero bueno, ya sin más preámbulo, vamos a platicar con nuestro primer invitado. Es Álvaro García Pimentel Caraza. Él es el presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles. Y es que, como saben, esta semana, pues, se llevó a cabo la Convención Anual del Gremio Bursátil de las Casas de Bolsa, un evento que fue virtual por el tema de la pandemia, pero que, como cada año, pues, genera una enorme expectativa entre los inversionistas. Álvaro, buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Hola, Rogelio. Muchas gracias por recibirme en tu programa. Te lo agradezco mucho y saludo también a tu auditorio. Gracias, Álvaro. Gracias a ti por tu tiempo en esta tarde. Álvaro, pues, coméntanos cuál sería, digamos, de alguna forma, pues, la conclusión, el cerrojazo de esta Convención Anual Digital Bursátil que, pues, concluyó el día de hoy. Ah, pues, mira, Rogelio, tenemos realmente un balance muy positivo de la Convención. Tuvimos casi tres mil participantes en forma electrónica, que es algo muy, muy positivo. Tuvimos 22 distintas conferencias y paneles. Tuvimos en nuestra inauguración, que fue presencial, tuvimos la enorme suerte de recibir al subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, al gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, y al presidente de la Comisión Nacional del Banco de Valores como principal regulador de las casas de bolsa y los fondos de inversión. Nos fue muy, muy bien. Yo te diría que como temas principales que se trataron, este, bueno, pues, fue resaltar el incremento tan importante que hubo de las, de los, la apertura de contratos en las casas de bolsa, que es, que alcanza casi el 95% en 12 meses, llegando casi a 2 millones de cuentas abiertas en las casas de bolsa. Y no sé, Rogelio, seguramente tú recordarás que estuvimos en las casas de bolsa durante muchos años. Sobre los 600 mil, ¿no? No, hombre, ojalá no pasábamos de 350 mil contratos y pues ya, ya estamos casi seis veces arriba de eso. Y creo que mucho de eso ha sido por el esfuerzo tan grande que han hecho las casas de bolsa y también por gracias a la tecnología que se ha podido hacer la apertura de contratos por medios electrónicos de formas mucho más expeditas y con menos requisitos para los inversionistas. Por supuesto. Eso ha sido muy, muy bueno y también, pues, muy relevante el incremento de los activos en los fondos de inversión, Rogelio. Sí. Ahorita ya casi cuentan el 11% del Producto Interno Bruto. La verdad es que es muchísimo dinero. Han crecido 47% en 24 meses estos activos. Así es que traemos cuentas muy buenas para platicarle a México. Y queremos seguir impulsando el crecimiento del mercado de valores como un instrumento de financiamiento. Por supuesto, como tú dices, es una parte que todavía, digamos, que va lento por las mismas condiciones macroeconómicas y que se están dando en los diferentes mercados. Así es, pero fíjate que yo creo que estas crisis económicas que hemos vivido en los últimos casi 20 meses, lo que han hecho yo creo que a la gente es pensar, pues, que realmente hay que estar preparados, hay que tener ahorros, inversiones, para prevenir este tipo de momentos, ¿no?, cuando las cosas económicamente no marchan bien, ¿no? Y probablemente es algo que nos ha ayudado a crecer en los números que te acabo de dar, ¿no? Álvaro, platícanos un poco. ¿Qué tipo de inversionista es el que está, pues, aperturando cuentas, entrando a la bolsa? Y no sé si tengas alguna idea de qué tipo de activos son los que, pues, están adquiriendo. Hijo, toca, Rogelio, un punto importantísimo. Mira, tenemos la gran ventaja de que el crecimiento fuerte del número de contratos en las casas de bolsa y en los fondos de inversión está viniendo a través de la gente joven. La gente joven está muy entusiasmada en invertir en el mercado de valores. Como sabes, las bolsas en México te ofrecen el acceso para comprar instrumentos y acciones o compañías de otros mercados del mundo. Con el SIC, ¿no? Con el SIC, exacto. El Sistema Internacional de Cotizaciones que ya tiene, acaban de festejar la Bolsa Mexicana de Valores, creo que celebró su listado número 3.000, comparado con la versión mexicana, que apenas tenemos casi 150 emisoras. Claro. Entonces, ¿qué quiere decir? Con esos 3.000 instrumentos listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones, pues tienes, puedes ahora sí que comprar lo que tú quieras, ¿no? Hay cualquier, que puedes tener exposición a cualquier cosa, a muchísimas monedas, no solamente al dólar, sino también exposición al euro, a las monedas asiáticas, al yen japonés. Entonces, tienes toda una, y es lo que hacen los jóvenes, Rogelio, regresando a tu pregunta. Los jóvenes están muy interesados en participar en inversiones globales, ¿no? Por supuesto, tenemos un perfil de inversionista distinto, como tú dices, pensando en una economía global, y además con la posibilidad de que, pues ya no tienes que ser, digamos, que acaudalado, o por lo menos tener un millón de pesos para poder abrir una cuenta, sino que puede ser con montos mucho más pequeños. Fíjate que eso se resaltó mucho en la convención de este año que hizo la MIR. Pues hay casas de bolsa que te reciben aperturas de contratos de mil pesos, ¿no? Sí. Y eso es muy importante. Y lo que es interesante es que México sí está cambiando su visión a través de que los jóvenes están pensando ya en hacer sus inversiones a largo plazo, y eso es fundamental. Los jóvenes, cuando a mí me tocó estar en esa edad, ni pensaban en ahorrar, en la pensión. Queríamos, pues, pagar nuestros gastos y si nos quedaba algo, pues a la fiesta o a ver qué nos comprábamos, ¿no? Ahora ya no, los jóvenes de hoy son mucho más maduros, son mucho más inquietos en relación a sus capacidades económicas, y lo están haciendo muy bien. Y, pues, el resultado es, pues, más de un millón y medio de cuentas en un promedio de 18 meses. Es algo bien impresionante. Por supuesto, sobre todo, pues, a partir de, pues, estas aplicaciones que desde un celular o una computadora, pues, puedes acceder a los mercados o a las acciones de los mercados más importantes del mundo. Fíjate que sí, y tocas un tema que es bien relevante. Hay mucha gente que dice, no, pero yo por qué me voy a meter a invertir a la bolsa si yo no, yo estudio medicina o estudio veterinaria o yo no tengo ni idea. Y ahí es donde los fondos de inversión de México, que son altamente profesionalizados, tienen una gran ventaja. Los inversionistas pueden estar asesorados y comprar fondos de inversión que les ofrecen crecimientos muy atractivos en el tiempo y que les ofrecen acceso a todos esos instrumentos, a los tres mil y pico que tenemos en México y muchísimos otros que hay en el mundo, porque están manejados por profesionales que a eso se dedican y de eso viven. Claro, muy balanceados. Claro, y el rendimiento de esos fondos es lo que permite a estos manejadores de fondos cobrar su salario y ganar dinero. Así es que o lo hacen bien o lo hacen bien. Por supuesto. Entonces, tú te puedes asociar con uno de ellos y lo podemos poner de alguna forma y que crezca tu dinero junto con el desarrollo del trabajo del manejador del fondo. Álvaro, en muchos mercados, sobre todo los desarrollados, pues el uso de robots, de operaciones, digamos, a partir de computadoras, han crecido de manera exponencial. México, ¿cómo está en ese sentido con relación a estas operaciones que podemos hacer cualquier inversionista, con relación a estos gigantes que generan algoritmos, que generan, digamos, que portafolios, pues, sumamente sofisticados y que reaccionan, pues, prácticamente en centésimas de segundo? Pues, mira, México no se queda atrás en eso. Te puedo decir que las bolsas de México ofrecen ese servicio a través de una cosa que tiene un nombre, que no sé cómo sea en español, se llama Colocation, que es que las bolsas, digamos, que los servidores de acceso al mercado de valores los pones muy, muy cerca, digamos, por decirlo de una forma coloquial, de la computadora de las bolsas y entonces tienes un acceso con una velocidad impresionante comparada con los mercados más grandes del mundo. O sea, a México no le pide nada a nadie en ese sentido y tenemos muchos jugadores internacionales que operan en las bolsas de México a través de esos esquemas, de lo que se conoce como High Frequency Trading Machines, que es algo que las velocidades no te alcanza la vista para distinguir las velocidades de operación en los mercados. Y que, pues, permiten a muchos jugadores del mercado, pues, hacer dinero en periodos de volatilidad como los que hemos tenido, pues, durante la pandemia, ¿no? Exacto, exacto, sí, porque aquí lo que importa no es nada más que suba una acción, sino que se mueva y estas máquinas aprovechan todos esos movimientos, pero también ofrecen algo que es muy importante, Rogelio, que es que le ofrecen a los participantes, que no son máquinas, también la liquidez suficiente para comprar y vender un valor prácticamente en el momento que quieran, ¿no? Claro. Pues, Álvaro García Pimentel, presidente ejecutivo de la MIP, gracias por acompañarnos esta tarde, muchas felicidades por, pues, los logros que ha tenido el mercado, para los que tenemos varios años siguiéndolo, pues, nos llena de mucha satisfacción que más inversionistas mexicanos estén aprovechando, pues, estas oportunidades que ofrece la bolsa. Muchas gracias, Rogelio. Si me permites, nada más me gustaría decirle a tu auditorio, que es vastísimo, decirles que se pueden consultar en la página de internet de convencionamip.com.mx todas las presentaciones que tuvimos estos últimos tres días. Perfecto, pues, cómo no, pues, ahí estaremos ahí buscando estas presentaciones. Muchas gracias, Álvaro, que tengan muy buena tarde. Gracias a ti. Gracias.